Hola, hoy te voy a mostrar como hice estas pixitas, porciones de pizza, que las hice cortadas antes de cocinarlas. ¿Ves? Mira, lo he hecho en un teflón, le dicen a esto, es como una plancha. No le pongo nada abajo, solamente le puse las porciones de prepizza cortadas antes. Arriba le puse una salsa, poquito, o mucho, no, poquito, poquito. Una salsa hecha con tomate bien picadito, un poquito de ajito, un poquito de orégano, sal, azúcar, un poquito, y eso lo dejé un poquito cocinar. Y nada más, no le he puesto aceite. Después al final, cuando ya está, ponele, qué sé yo, dos, tres minutos, siempre revolviendo un poco. Ya tenga un poquito de color, así como un poquito de cocinadito. Lo apagas y le agregas un poquito de aceite, poquito, para que sea más sano. Lo revolves y bueno, le pones en cada porción un poquito de esa salsita. Después le pones queso, que voy a decir, bueno, queso, facilísimo, bueno, pero este queso es tirando a descremado. Queso con poca grasa, así que es más sano todavía. Y las aceitunitas, que le dan el gusto, justo porque tenía. Las aceitunitas sin el carozo, pedacitos chiquitos, sin el carozo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Agarras, lo pones en el teflón, como te dijo, teflón, creo que se llama esto, es como una plancha. Y ¿qué haces? Prendes el fuego, la hornalla, para no usar ni siquiera el horno. En verano está bueno hacerlo así. Agarras, prendes la hornalla. Si quieres poner al final la aceituna, la pones al final. Con que tengas lo primero, primero, bueno, los pedacitos de quesito, puede ser alargaditos, lo vas ubicando, cosa que no se te vayan a caer por los costados. Y, o si no, cuadraditos, alargaditos, como sea, pero que no vayan a caerse por los costados muchos, pero, fíjate. Bueno, después, ¿qué haces? La tapamos con una olla, ¿ves? Con una olla, con una olla, sentime. Con una tapa de una... del mismo teflón, creo que es esto, es de otro. Entonces, ¿qué haces? Agarras, prendes la hornalla, la prendes fuerte, fuerte, ponele un minuto. Y después la bajas bien despacito. Y ahí esperás. Esperás, ponele dos minutos, tres minutos, vos andas fijándote cuando estés ya. El quesito medio ablandadito, derretido, ahí lo empezás a... ahí lo podés parar. Y si vos querés, si vos querés probar que no se te vaya a estar quemando por abajo, agarrás este utensilio y lo levantás así, ¿ves? Lo levantás, ¿no es cierto? Levantás uno. Y te ayudás con la otra mano, ahora no puedo porque tengo el celular que está grabando. Con la otra mano, te lo pones por debajo, la tapa, como base para sostener y mirás por abajo, ¿no es cierto? Mirás, yo ahora no puedo porque se me puede caer. Mirás por abajo si no se está quemando. Si no se está quemando, bueno, lo puedo dejar un poquito más. Y si se está quemando, lo apagás y nomás la hornalla y la dejas abierta todo esto para que se vaya entibiendo porque ya está. Y listo. ¿Ves? Pero tenés este... con esto vas probando. ¿Ves? Este también lo levantás, lo levantás, no podés inclinarlo y darlo vuelta. ¿Por qué? Porque una que está caliente, no lo va a tocar con la mano. Y otra que si lo das vuelta se te va a caer. Entonces, lo que yo te digo es que lo levantes bien alto, ¿no es cierto? Bien alto y abajo tenés la tapa. Entonces, como base. Por las dudas que se te caiga, ¿viste? Y mirás de abajo, al ponerlo bien alto, puedes mirar para arriba si está quemado por abajo. Por supuesto, son dos, tres minutos. Fíjate, cuando esté en medio derretidito y siempre en mínimo, nunca se te puede quemar. Entonces, una vez que ya lo hiciste así y no se te ha quemado, ya está. Listo, lo apagás y listo. Si vos ves que no está muy doradito abajo, y bueno, lo dejas para que se termine de ablandar el quesito, de derretir el quesito, agarras y lo dejas tapadito, ¿ves? Pero si vos ves que ya está demasiado quemado por abajo o se te estaba por quemar, mejor que lo dejes abierto. Abierto para que no se siga, porque el calor sigue cuando lo apagas a la hornalla. Entonces, mejor lo dejas abierto y listo, se va a ir haciendo solo. Y si, como te dije, lo pones al principio, podés poner todo menos la aceituna. Mientras se va derritiendo haciendo todo, dejas al final la aceituna. Y al final le pones la aceitunita y lo dejas un ratito más. Ahora otra cosa. Caliente a veces hace mal, ojo. A veces, todo generalmente se come la pizza caliente y todo, pero a veces caliente hace mal. Por ejemplo, ¿qué puede hacerte mal? El queso caliente hace más mal a veces. Entonces es más rico. Yo lo voy a tomar con mate o con una gaseosa, Coca-Cola, qué sé yo. Tampoco exagerar con la Coca-Cola, ojo, eh. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo dejas en poner natural. Lo dejas poner natural o que esté tibia, no caliente, caliente. Y ahí se va a hacer que incluso más crocante. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí ya se acabó. ¿Ves? Y te haces las tres porciones que vos querés y no te haces una porción entera y no ocupas el horno. Por ejemplo, en verano que hace un calor tremendo. Y aparte, te haces tres porciones. Por ejemplo, si vos querés tres, te haces tres. Si querés dos, te haces dos. Depende de la gana que tenés de comer. Y son de las prepizzas finitas. Mejor, porque podés comer un poco más. En cambio de las gruesas, comes mucha miga, también te puede hacer mal. Entonces, y aparte te llenas más. Y aparte te engorda más. Si vos querés comerte en lugar de dos, te comes tres. Te engorda más también. Al cuete. Y otra cosita que te quería decir es... Y bueno, te lo podés tomar si es frío, con mate, con un yerbeado, con una coca-cola, con una cebena. Si te hace mal, le sacás el gas a las dos cosas. Y no, tampoco, por supuesto, nunca exageres en coca-cola. Todos los días coca-cola no, porque hace mal. Pero un sábado, un domingo, un poquito de coca-cola, es riquísimo con eso. Pero no exagerar con eso. Te podés con lo mismo en lugar de eso. Te podés hacer un jugo natural. Un jugo de fruta natural. Le pones unos hielitos. Por ejemplo, si sos muy debilucha, le pones dos hielitos. Porque si no, te vas a agarrar una flor de gripe y dolor de garganta. Si te pones tres, cuatro hielos. Si estás normal, te la van acá. Bueno, le podés poner cuatro hielitos. Y no pasa nada, ¿ves? ¿Qué más? Nada más. Y ahora te lo vas y te lo comes. Bueno, espero que les haya gustado. Chau a todos.